bueno buenas tardes ya estamos aquí para tener una sesión de bailo terapia de acuerdo entonces esta va a ser nuestra primera sesión que vamos a hacer así virtual de acuerdo normalmente estamos haciéndolas en las plazas en parques por aquí proviene pero debido al mal tiempo pues no nos queda más remedio que reinventarnos entonces nos reinventamos a través del facebook y de las redes sociales de acuerdo y así si es verdad que vamos a llenar también a más sitios porque yo sé estos días me está mandando gente de mensajes que están viéndolo en diferentes sitios de españa pues mira mucho mejor así llegamos a más gente bueno pues nada os comento de que se basa la sesión de bailo terapia la bailo terapia vamos a hacer todo tipo de baile pero hacemos baile en línea de acuerdo pues la bienvenida a todos a los que solís asistir normalmente en las plazas ya los que no pues lo primero me va a presentar yo soy amador valdés voy a ser vuestro monitor de bailo terapia durante estas sesiones que organiza nuestro ayuntamiento de viento en los servicios en las actividades de los centros sociales principales de aquí de viento de acuerdo entonces esto es una actividad gratuita que durante el verano estuvimos haciendo para motivar un poquitín a la gente a que hiciera un poco ejercicio bailar a y aprovechando por los espacios al aire libre que tenemos y disfrutando un poquitín de la de todas esas plazas que tenemos prácticas de acuerdo la verdad que nos estuvo muy bien nos vino muy bien porque incluso yo conocí sitios que no no había visto ni había visitado cuando vientos hicimos pues una pequeña ruta y nos lo hemos pasado bien tuvimos mucha suerte con el tiempo ahora últimamente nos llueve así que no nos queda más remedio que venirnos a aquí a este centro hoy estamos en el cortijo y desde aquí vamos a emitir pues para todo españa para todos los dos vale así que no me entretengo más vamos a empezar a bailar muchos ya me conocéis los que no me conocéis poco a poco me iréis conociendo iremos diseñando un sistema de baile para que podáis bailar sin necesidad para dejarse de acuerdo bien después hacia la mitad de la clase os comentaré una pequeña sorpresa que vamos a tener vale así que aunque no bailéis toda la clase que lo estaban quitados tiene que quedar para ver la sorpresa bueno después si no ya sabes pasáis en el directo van y pasando hasta el minuto yo que sea hasta el minuto 45 50 salvos bueno pues la clase durará una hora y media de 6 y media 8 vale e intentaré en algunos ejercicios en algunas canciones fotografías siempre ir explicándose un pinning que es lo que vamos a hacer si tenéis algún comentario yo ahora mismo no lo voy a poder ver pero bueno para nosotros siempre estamos intentando corregir todo lo que podamos para que pueda salir lo mejor posible entonces cualquier comentario pues en mucho volumen poca luz de nos lo ponéis ahí en los comentarios y así nosotros pues iremos dentro de nuestras posibilidades corrigiendo todo lo que podamos vale tenemos limitaciones pero bueno y es la primera sesión así virtual así que seguro que algún error vamos a tener pero bueno ya sabéis a los novatos se les perdonan los errores bueno pues vamos a empezar estirando normalmente la característica usamos es que solemos estirar con un ritmo suave porque oye cada uno estáis en vuestra casa y no sabemos si hemos calentado los músculos y venís de dormir la siesta lo que sea entonces vamos a empezar con una sesión con unos movimientos muy suave más a ritmo de bachata bachata a ritmo dominicano yo voy marcando mi estación y vamos poco a poco siguiendo los ejercicios vale vamos a hacer ahora tres ejercicios muy sencillos que son la clase yo siempre os la voy a dar de espaldas para que vosotros cuando lo veis en ordenador tablet televisión teléfono siempre podéis seguir y acompañar que te acuerdo bien entonces en la bachata son cuatro tiempos a colgar los s 1 2 3 y puntera 1 2 3 y puntera y vamos a hacer tres ejercicios sencillos uno primero que llamamos la zeta que es el que con el pie izquierdo abro junto y subo junto abro junto bajo junto importante el pie que abre es el pie que desplaza abro con la derecha bajo con la derecha abro con izquierdo subo con izquierdo vale es lo que llamamos una zeta porque es una zeta invertida otro ejercicio que vamos a hacer es el paso de la matalaraña que viene de las sevillanas o el padre bré del clásico que hacemos puntera con el izquierdo y una media circunferencia hacia atrás y 1 2 3 puntera derecha 1 2 3 estilo izquierdo 1 2 3 estilo el derecho vale sin peso sólo apoyamos la puntera y como último ejercicio vamos a hacer un paso digamos el cuadrado que es juntando los pies y haciendo un cuadrado abro junto y subo puntera abro junto bajo y puntera abro junto subo y puntera abro junto bajo y puntera vale bien pues nos vamos con música con una bachata muy guapa muy rica suavina vamos a empezar el espacio para coger bien los tiempos venga vamos con música bien preparados 5 6 7 5 1 2 3 derecha izquierda 1 2 3 5 6 7 1 2 3 básico adelante izquierda adelante derecho atrás fijaros que siempre tenemos el izquierdo adelante y el derecho atrás izquierda adelante golpe derecho siempre estamos bien separados el el derecho por detrás, el izquierdo se relaja, primer ejercicio, un bloqueo, abre, junta y paso, 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 el izquierdo adelante, 1, 2, 3, acordaros siempre los golpes, con esas pumperas, 5, 6, 7, izquierda, 1, 2, 3, nos vamos de lado a la izquierda, 1, 2, 3, 5, 6, 7, izquierda, 1, 2, 3, derecha, atentos, una vuelta a la derecha, 1, 2, 3, palmada, acordaros que hay que dar un golpe al final del ejercicio, 1, 2, lo mismo a la izquierda, golpe a la izquierda, 1, 2, 3, golpeo, más y volante, si alguien se marea, que no me devuelvas, que dé el paso lateral sin más, 5, 6, bien, vamos con el primer ejercicio, ¿Qué os explicamos antes? El paso de la fecha, izquierdo, abre, junta y sube, abre, junta y baja, abro, junta y subo, abre, junta y baja, abre, junta y baja, abro de izquierdo, subo de izquierdo, abro, derecho, baja, derecho, abro de derecho, abre, junta y sube, abre, aún de sobra, 1, 2, 3, derecha, izquierda, adelante, nos vamos de lado, 1, 2, 3, golpe, 1, 2, izquierda, 1, 2, derecha, vamos a por el segundo ejercicio, básico, adelante, izquierda, 1, 2, 3, golpe, izquierda, adelante, ahora los primeros que vamos a hacer esa media circunferencia, la metabaraña, puntera, 1, 2, 3, puntera, 1, 2, izquierda, 1, 2, derecha, 1, 2, izquierda, derecha, 1, 2, izquierda, puntera, derecha, puntera, izquierda, puntera, derecha, 1, 2, izquierda, golpe con el izquierdo, básico, 1, 2, 3, muy bien, ya tenemos dos pasitos, ahora nos queda el tercero, un pasito pequeño, ese cuadrado, y abre, punta y súbelo, abre, punta y bájalo, abre, punta y sube, siempre juntando los pies en las cuatro espinas, la derecha, y quedo, abre, punta y sube, abre, punta y baja, abre, punta y sube, abre, punta y baja, abre, punta y sube, abre, punta y sube, abre, básico, adelante, izquierdo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, nos vamos de lado, punto, 1, 2, 3, derecha, izquierda, 1, 2, derecha, vuelta a la derecha, palmada, pa, 1, 2, 3, vuelta a la izquierda, 1, 2, palmada, paso básico alante, 1, 2, 3, derecha, vamos a decir dos ejercicios, la derecha, abre, punta y sube, abre, punta y baja, abre, punta y sube, abre, punta y baja, abre, punta y sube, atento, casi para adelante, 1, 2, vuelta y bloqueo, sí señor, bueno, pues ya hicimos nuestra primera bachata, vale, entonces vamos a continuar, vamos a hacer una segunda bachata, era un poquito más rápida, evidentemente, esta era mi suavina y vamos a meter otro ejercicio más, ¿de acuerdo? Hicimos el paso, el paso de la zeta, la secuencia de la zeta, hicimos el cuadrado, hicimos la matalara, vamos a hacer otro ejercicio que es muy sencillo y con eso ya empezamos a arrancar un poco, que es un cruce por adelante, y fijaros, muy sencillo, nosotros estamos en un paso básico, ¿no? Izquierdo adelante, golpeo, derecho atrás, con el izquierdo voy adelante, lo único que hago cuando vengo hacia atrás, giro el cuerpo ligeramente a la derecha y la puntera la doy cruzando por delante, y 1, 2, 3, cruzo derecho, 1, 2, 3, cruzo el izquierdo, 1, 2, 3, si giramos el cuerpo y los hombros, ¿vale? El paso sale solo, no me tengo que complicar, 5, 6, 7, el izquierdo, 1, 2, 3, derecho, golpeo con el izquierdo el paso básico y entramos al básico normal, ¿de acuerdo? Y no hay que complicarse mucho, ¿sí? Venga, vamos con música un poquito más rápido, ¿eh? Ahora lleva una bachata un poco más movidita. ¡Venga, vamos! Vamos, vamos, 1, 2, 3, golpeo, 5, 6, 7, el izquierdo, 1, 2, 3, golpeo, 5, 6, 7, el izquierdo, 1, 2, 3, es una bachata que finca. Básico, alante, izquierda Un, dos, derecha Izquierda, alante Derecho, cinco, seis Izquierda Derecha Izquierda Eso es lo que voy a retirar Abre, junta y vuelvo Abre, junta, desliza Abre, junta, desliza Abre, junta y vuelve Abre, junta y vuelve Abre, junta Básico, alante, izquierda Un, dos, tres Cinco, seis, siete Atentos Luego vamos a tirar el dedo Y el cuerpo cruza delante Izquierda Un, dos, cruza derecha Cruza izquierda Cruza derecha Cruza izquierda La puntada derecha Junta izquierda Puntita derecha Básico, alante Un, dos, tres Cinco, seis, siete Y vuelvo Seguimos con otro ejercicio Esa Z Preparados La Z Abre, junta y sube Abre, junta y baja Abre, junta y sube Abre, junta y baja Abre, junta y sube Fijaros que no me desplazo Siempre estoy en la misma línea La misma línea Básico, alante, izquierda Un, dos, tres Derecha Pes izquierdo Un, dos, derecha Izquierda, alante Nos vamos a dar un golpe y al lado Un, dos, tres Derecha Izquierda Un, dos, tres Derecha Atendió Vuelta a la derecha Balmada Un, dos, tres Básico, alante Un, dos, tres Derecha Izquierda Un, dos Lámate a la baña Pes izquierda Un, dos Derecha Pes izquierda Un, dos Derecha Izquierda Un, dos Tete Izquierda Izquierda Un, dos Golpe, básico Un, dos Tete Un, dos Izquierda 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 Un, dos Tete Abre, junta Y sube Abre, junta Y baja Abre, junta Y sube Abre, junta Abre, junta Abre, junta Sí, señor Sí, señor Bueno, el segundo La chatina ¿Eh? Para ver la cosa Con esta ya Fumimos un poco a poco Calentando Y ahora ya vamos A calentar el todo Bien, ahora vamos Con la canción Con música En estilo musical Que en abono Que dice Buah, esa es la música De los días Es la música De la gente mayor Bueno, bueno Pero a mí Me gusta mucho Vamos a bailar Un poco de cumbia Ahí entremezclamos Un poco de cumbia Con vallenato ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo Esto ni lo vamos a explicar Vamos a ir directamente A bailar Solo tener cuidado Con una cosa Vamos a estar bailando Con dos pasinos de lado Cuando ellos digan El derecho alante Echamos nuestro derecho alante Cuando os diga el sitio Volvemos al sitio Y cuando os diga El izquierdo alante Echamos el izquierdo alante Cuando os diga el sitio Volvemos al sitio Simplemente como eso Vamos a estar cruzando atrás ¿Vale? Con los dos pies Cuando yo os diga Cadera derecha Con la cadera derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y al siete Cambiamos de pie Seis toques de cadera Ni el siete Cambiamos Lo mismo con la izquierda Bueno, no es muy sencillo Vamos con la música Más suave Y después poco a poco Lo vamos bailando ¿Vale? Vamos a hacer un par de ellas La primera para tomar contacto Y la segunda para disfrutarla Venga, vamos con la música Un día suave Muy suave ¿Preparados? Cinco Seis Nos vamos Un Dos Y uno Y dos Dos cocinos No me enganches ¿Eh? Para no tener que correr Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Y cuatro Derecha Izquierda Atención Derecha adelante Derecha adelante Vuelve al sitio Vuelve al sitio En derecha adelante Vuelve al sitio En derecha adelante Vuelve al sitio Paso básico Bien, bien, bien Másico Atención Derecha adelante Vuelve al sitio Derecha adelante Vuelve al sitio Paso básico Y un Dos Tres Cuatro Atención Cruzamos atrás Derecha adelante Derecha 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 Izquierda Derecha Atrás Atrás Izquierda Derecha Atención Cadera derecha Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis En izquierda En derecho Atentos Cadera izquierda Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Derecha Izquierda Y nos vamos de lado Nos vamos de lado Un Dos Y un Dos Un Dos Ahora vamos a meter Fijaros Una media vuelta Sentida Media vuelta A la derecha Ahora Y media vuelta A la derecha Ahora Siempre son dos pasos Giro y otro dos Preparados Media vuelta A la izquierda Ahora Dos pasos Media vuelta A la izquierda Ahora Un Dos Tres Cuatro Y un Dos Repetimos Media vuelta A la derecha Ahora Media vuelta A la derecha Ahora Y un Dos Tres Cuatro Media vuelta A la izquierda Ahora Y media vuelta A la izquierda Ahora Un Dos Tres Cuatro Muy bien Seguimos Ahora atentos Vamos a irnos con un solo pie Con un solo pie trabajaremos Y ya os digo Derecho alante El derecho alante El derecho alante Y el derecho alante Acordaros Todo lo que vamos cuando nos toca Lo mismo con el otro pie Preparadas Y el delante El izquierdo alante El izquierdo alante El izquierdo alante Un, dos, tres, cuatro Luz Vamos atrás Izquierda Derecha El izquierdo Derecho Inquierdo Derecha Y la cadena derecha Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Izquierda Derecha Izquierda La cadena izquierda Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Atrás 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 Y nos vamos de lado Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Derecho alante Al sitio Wow Llegamos pelados Bueno, bueno Bien Bueno, esto ya es un poquitín más tarde Ya nos vamos ahí un poco calentando Bueno, vamos a hacer Ya visteis que todo lo que hicimos se hace sin problema ¿Vale? Lo único Controlar en casa Los espacios Si tenéis que apartar sillones Mesas Apartarlo ¿Vale? Porque bueno Aunque no ocupamos mucho Pero espacio Si vamos a necesitar Vale, vamos a hacer ahora otro ejercicio Para el siguiente cumbia Que consiste en que vamos a dibujar un cuadrado Pero os explico el sistema muy fácil En eso estamos bailando Dos pasos a izquierda Y dos pasos con derecho Yo os diré Derecho alante Bien Cuando estáis aquí Os diré El izquierdo atrás Y hago el izquierdo atrás Cuando estáis aquí os digo Derecho alante Y aquí os digo el izquierdo atrás Y hemos hecho A lo tonto y a lo nuevo cuadrado Cuidado que yo os lo digo con antelación En la izquierda os digo Derecho alante Para que cuando me toque mover el derecho Vaya adelante Izquierdo atrás Cuando el izquierdo El derecho alante Y el izquierdo atrás Y un Dos Y así hacemos un cuadrado Siempre dos pasos cada movimiento Dos para la izquierda Dos a la derecha Dos a la izquierda Dos a la derecha Y dos a la izquierda Y lo mismo que lo hacemos en un sentido Para trabajar la lateralidad Lo hacemos con el otro Hacemos el izquierdo alante El derecho atrás El izquierdo alante Y el derecho atrás Y seguimos bailando ¿Vale? Bien Pues vamos a intentarlo con otra cumbia Un poco más dinámica ahora ¿Vale? Estará muy suave Para ver los pasos despacio Ahora vamos a hacer un poco Más movidito Entonces Si la música es más rápida Va a ser más pequeña Os recuerdo también una cosa En casa La gente que hacemos bailoterapia La gente que hacéis bailoterapia Cada uno tiene sus peculiaridades Sus problemas Si veis que os mareáis No deis vueltas Seguís bailando el paso Sin más Si veis que os fatigáis O si estáis en una canción Yo siempre he ido a clase No es necesario hacer todas las canciones La bailoterapia está diseñada para todo el mundo ¿Vale? Que tengo problemas Me fatigo o tal Sientas una canción Sientas dos Y a la tercera bailas No pasa nada Simplemente con verlo Muchas veces aprendemos también ¿De acuerdo? Entonces lo importante es que Lo disfrutéis Sin agobiarse ¿Vale? No obstante Después cualquier paso o tal Lo ponéis en comentarios Y yo siempre después En las siguientes clases Iré corrigiendo E iré intentando Recordar algún paso Que a lo mejor nos dé más trabajo Bueno, pues vamos entonces Con esa cumbia que decíamos Y ahora Aparte de todo lo que hicimos Meteremos ese cuadrado Para que no tengáis problemas Voy a meter el ejercicio del cuadrado Ahora al principio Que lo tomo fresco Pero después de estar pendientes Que solo podemos ir A lo mejor con la derecha No hacer el cuadro entero Ya os aviso, ¿eh? Vamos Quiero que todos Hablamos Formas Bien, ahí tenemos nuestra música Y un saludo Cinco, seis, siete Aguantamos Rampa Con tus pasillos Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, dos Crucemos atrás El izquierdo Derecho Incierto Derecho Incierto Derecho Atrás 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 Incierta Derecha La cadera derecha Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Atrás 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 De la cadera izquierda Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Atrás 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 Y volvemos de lado Un, dos Un, dos Atentas Que llegamos al cuadrado Derecho Incierto Incierto Atrás Derecho Incierto 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 Atrás Un, dos Pasitos Pasitos pequeños Y lo repetimos Derecho Ante Izquierda Atrás Derecho Ante Izquierda Atrás Un, dos Un, dos Un, dos Ahora lo vamos a hacer al revés Atención El izquierdo Delante Derecho Derecho Atrás Izquierda Atrás Izquierda Incierto Atrás Un, dos Si señor Cruzamos atrás Izquierda, derecha Izquierda, derecha La cadera derecha Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Izquierda, derecha Seguimos, seguimos La cadera izquierda Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y atrás, atrás Vámonos con la voz Un, dos Media vuelta a la derecha, ahora Media vuelta a la derecha, ahora Y un, dos Media vuelta a la izquierda, ahora Media vuelta a la izquierda, ahora Y un, dos Atención Solo con el pie Derecha adelante Derecha adelante Derecha adelante Y derecha adelante Un, dos Tiro a la izquierda Media vuelta Tiro a la izquierda Media vuelta Y hacia atrás Ese derecho Muy bien Bueno pues decidimos la cumbia Si señor bien marcadita Vale bueno este ya fue un poco más rápido vamos cogiendo temperatura cada vez más pero bueno siempre vamos a intentar ir rápido un poco más suave rápido un poco más suave bien pues ahora nos vamos a ir a bailar un chalacha de acuerdo entonces tranquilos que vamos a hacer chacha suave tranquilo y vamos a bailar chacha en el 1 de acuerdo hay guerras ahí sí hay que bailar en el 2 en el 1 nosotros lo bailamos en el 1 tranquilamente para que la gente lo castre fácil importante en el paso voy a ponerme de lado para que lo veis cuando bailamos salimos izquierda adelante chacha derecha atrás chacha izquierda pero una cosa importante no deis fuerte en el chacha no me hagáis un 2 fuerte porque las rodillas tobillos caderas cervicales son las que sufren intentar deslizarlo un 2 3 4 chacha lo estiro como si fuera chiquito chacha porque así no me voy a cansar ni me voy a matar ni me voy a fatigar ni rodillas ni caderas de vitales vale y entonces siempre hacemos un movimiento con la izquierda chacha movimiento con la derecha bien vamos a hacer una canción y vamos a ir haciendo ejercicios sencillitos vale no son complicados entonces vamos a coger una canción la de jarabe de palo el último disco eso que tú me daste que me parece una canción para esta primera sesión de bailatoria pero ideal estuvimos bailando ahora mucho durante este verano y es un chacha bueno que dice mucho vale entonces vamos a ir empezando con él y vamos a ir haciendo unos ejercicios de acuerdo pues dos poco a poco me va siguiendo ya es que no tenemos problema vamos a buscar la música venga que la teníamos por aquí preparada preparada está aquí está vale vamos a por ello fijaros no me complico unas fronteras Guillermo Derecho o correo pico izquierdo derecha izquierdo derecha izquierda derecha 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 chacha droite ا Pijamos sin miedo, pijamos, cha cha cha, pisa, cha cha cha, derecha, cha cha cha, izquierda, cha cha cha, una vuelta, un, dos, un, dos, atrás, cha cha cha, atrás, atrás, cha cha cha, atrás, 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 atrás. Un suavecito adelante, izquierdo Chachachá, chachachá, izquierda Derecha, chachachá, izquierda Chachachá, un pasito de lado Izquierda, chachachá, derecha Chachachá, izquierda Chachachá, derecha Chachachá, abre Chachachá, abre Chachachá, bésico adelante Izquierdo, chachachá, derecha Izquierda Fíjate, fíjate, punteras, punteras Fíjate, fíjate Y atentos El cruzado Un, dos, tres, derecha Izquierdo, cruzado, abre Y hacia el pecho Un, dos, izquierda Derecha Y izquierda Derecha Punteras Punteras Pico Pico Másico Izquierdo Chachachá, derecha Adelante Chachachá Chachachá Atención, vamos a actuar Siempre por este lado El abanico Izquierdo Chachachá, vuelve con la derecha Izquierda Izquierda Derecha Másico 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 Chachachá Primeros adelante Izquierdo Chachachá Derecho Chachachá Izquierda Chachachá Derecho Chachachá Atención Atención Vuelve con la izquierda Un, dos, chachachá Adelante Detrás Adelante Tres chachachá Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Pico Cha, cha, cha Dos Tres Adelante Uno Dos Tres Pica Uno Dos Tres Adelante Cha, cha, cha Pico Sí, señor Sí, señor Bonito chachachá ¿De acuerdo? Bueno Pues a ver la cosa Ya hicimos Ya hicimos Ahí Dos bachatas Hicimos dos cumbias Hicimos un chachá Bueno Poco a poco Va pasando Vamos haciendo cocinas Y vamos Poco a poco Entretenemos Bien Pues ahora es el momento De si queréis beber un poco Acordaros, ¿vale? Tan importante es Cuando estamos haciendo ejercicio De vez en cuando Hidratarnos ¿Vale? Yo también No os preocupéis Bien Entonces vamos a Continuar Y ahora vamos a hacer Fijaros Una relajada Y vamos a hacer Todo el mundo dice Vamos a bailar un tango Pues lo hicimos ahí Un poco rápido Vamos a bailar un tango Y la gente dice ¿Cómo se baila un tango sin pareja? Pues sí Aquí en Oviedo Bailamos el tango sin pareja Y Ya que vamos a hacerlo Facebook ya Tiene tan importante Y da todo el mundo y tal Vamos a hacer un tango En Asturiana Que a mí me hace mucha gracia ¿Vale? Entonces vamos a hacer Una secuencia de tango Muy sencillera Con esta podéis bailar Cualquier tipo de tango Hay otras secuencias Que iremos haciendo más adelante Que son a lo mejor Determinadas para cada baile Pero con esta podemos ver Cualquier tipo de tango De hecho Después podéis coger el vídeo Y podéis usarlo en otro tango Y ya veréis que os cuadra perfectamente Vamos primero a ver la secuencia Es muy sencilla ¿Vale? Bien Damos dos pasos a la derecha Y hacemos Uno Y dos Y tres Y cuatro Parece como un balanceo Y uno Y dos Y tres Y cuatro La primera Vendo mal Pero en la segunda En la esquina Vamos a meter un ocho Hacemos Uno Dos Cruzo el izquierdo Cruzo el derecho Y tres Y cuatro ¿Vale? Lo repetimos otra vez La primera voy y vengo La segunda voy Meto el ocho y vuelvo Y hacemos Uno Y dos Y tres Y cuatro Uno Dos cruzo El izquierdo Cruzo el derecho Y tres Y cuatro Y ahora con la pierna derecha Nos vamos hacia atrás Con un balanceo Y hacemos Uno Y dos Y puntera Cruzo el pie para arriba Pico Cruzo el pie para arriba Fijaros lo que hacemos En este balanceo Hacemos Puntera con la derecha Y un gancho con la izquierda ¿Vale? Porque queda mucho más bonito Y entonces ahora salimos hacia adelante Y uno Y dos Bueno, lo hicimos un montón de veces Para que veáis el ejercicio Solo lo hacemos tres Lo juntamos todo Y lo hacemos desde el principio Dos pasivos laterales Uno Y dos Y tres Y cuatro Uno Dos Lo cruzamos Cruzo el izquierdo Cruzo el derecho Tres Cuatro Derecho atrás Uno Y el gancho arriba Pícalo Gancho Pico Y nos vamos adelante Y uno Y dos Y lo mismo Dos pasivos de lado Dos a la izquierda De la que voy Levanto a la izquierda El ocho Cruzo Cruzo Tres Con el derecho atrás Marco el gancho arriba Pico Gancho Pico Gancho Y me voy para adelante Uno Y dos ¿Vale? Bueno Sencillo de bailar Hoy lo vamos a hacer así frontal Pero que sepáis que más adelante Cuando vayamos corzando la idea Este ejercicio lo hacemos Funcionando Tipo el coyote Vamos a ir girándolo En las cuatro paredes ¿Vale? Entonces ¿Qué canción vamos a bailar? ¿Qué tango asturiano vamos a bailar? Pues vamos a bailar un tango que se llama El tango del puticlub Una canción que está Se la voy a dedicar a Raquel De allí de Otero Que fue la que me lo enseñó La que me enseñó la canción Y bueno La verdad que es increíble Y le hemos dado mucho juego Suena mucho Para los que oís el carrusel Suena mucho en el carrusel Y bueno Vamos a hablar sobre la historia De Pepín Uno de la viana Que vino a oído en San Maté ¿Vale? Así que vamos con la música Del tango del puticlub Esperad que la preparo Esperad que esa me lleva más tiempo Que la tengo Como es especial La tenemos ahí aparte Dos pasinos de lado Preparados Cruza el izquierdo Cruza el derecho Dos pasinos Derecho atrás Ancho arriba Y en un chigre Ancho Pongamos adelante Pongamos adelante Pongamos adelante Muy bien Dos Muy bien Muy bien ¿Qué le gusta mucho? Como te llames Derecho atrás Arriba Nos vemos para adelante Y yo pepino De la liana Y es tomar una cocina Cruza el derecho Cruza Derecho atrás Ancho arriba Ancho Vámonos adelante Ancho Derecho atrás Derecho atrás Derecho atrás Ancho arriba Ancho Nos vemos adelante 해주 none Ad aplica Quro Cruza los Cruza los Cruza los Atentos Derecho atrás Ancho arriba, ancho, nos vemos adelante, uno, dos, triunfalo, triunfa, triunfa, derecha atrás, ancho arriba, ancho, vámonos adelante, vamos a hacerlo, vamos adelante, un ocho, para, derecha atrás, ancho, venga verdad, derecha atrás, ancho, pica, ancho, nos vamos adelante, despacinos de lado, despacinos, pulsa el ocho, pulsa el ocho, vemos, dos, y despacinos, despacinos normales, despacinos de lado, pulsa el ocho, pulsa el mableza atrás, ancho arriba, ancho, nos vamos adelante, de lado, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, derecha, y cierra de ahí. Sí, señor. Bueno, bueno, ya visteis todo, bailamos el tango de Petit, ¿vale? Bueno, pues por lo menos para rellenos un rato, la letra tiene un desperdicio, y ya visteis una manera sencilla de bailar tango, y sin pareja, no necesitamos pareja, ¿vale? Con lo cual, podemos hacer todo tipo de baile. Bueno, pues ahora, como hicimos el cha-cha, hicimos el tango que era mucho más relajado, vamos a hacer ahora un mereque, ¿vale? Pongo un poquito en las caderas. Ay, os tenía que decir, es verdad, que dije que a mitad de la clase os iba a decir. Bueno, la sorpresa que tenemos, la sorpresa que tenemos es que, si el tiempo nos lo permite, queríamos que durante, por lo menos a la semana, tuvieramos las clases presenciales. Que hagamos las clases online, no quiere decir que no vamos a hacer las clases presenciales, solo que cuando el tiempo no nos ayuda, pues lo podemos. Entonces, este viernes, ¿de acuerdo? Este viernes, por la tarde, a las seis de la tarde, de seis a siete y media, vamos a hacer, en la plaza Juan Pablo II, que queda ahí, en el barrio del Naranco, vamos a hacer la bailoterapia presencial, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Como estábamos haciendo todas las clases. Acordaros, este viernes, por la tarde, de seis a siete y media, siempre y cuando el tiempo nos lo permita, ¿vale? No obstante, si lloviese, pues se suspendería, intentaríamos reprogramar. ¿Sabéis que, bueno, el reprogramar a veces es complicado porque tenemos que pedir los permisos, aunque es una actividad del ayuntamiento, pero hay departamentos que son los de vías, a los que tenemos que pedir permisos. Entonces, bueno, no podemos hacerlo si amanece hoy el día, pues lo hacemos así. Tenemos que organizarlo un poquitico de tiempo. Entonces, que lo tengáis claro, ¿vale? Que este viernes, si todo va bien, por la tarde, de seis a siete y media, estaré en la plaza, Juan Pablo II, ahí justo enfrente de la cárcel, una plaza que es muy grande, con una escultura, me parece que del antiguo papa, ahí estaremos haciendo la bailoterapia presencial, ¿vale? Un viernes por la tarde, pues ideal para hacer un poco de deporte, estaremos en la calle, sabéis que disfrutando, pues, del aire libre, que parece que no, pero bueno, nos viene muy bien. Vale, pues entonces, ahí quedáis informados, no obstante, al final de la clase, lo volveré a poner y recordar, y lo pondremos también, me imagino, en el Facebook y en todos los apartados de centros sociales para que os acordéis, ¿vale? Y así, la que quiera ir, dejar acudito, acordaros que tenemos una zona acotada para 25 personas, ¿de acuerdo? Que son las 25 primeras que lleguen a la plaza y se apunten, pues son las que entran dentro del recinto, que tenemos de seguridad, y después el resto podéis bailar, como siempre estábamos haciendo, por el exterior, ¿de acuerdo? Eso sí, siempre intentando respetar la distancia de seguridad, sabéis que los que bailáis en el interior bailamos a dos metros de distancia y bailamos, tenemos la posibilidad que vemos un reciente de seguridad, bailamos en mascarilla. En el exterior, es necesario bailar con la mascarilla y también respetando la distancia de seguridad, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esto sería la actividad que tenemos destinada para este viernes, pero nosotros vamos a continuar. Ya os doy el tiempo para que os relajáis y descansáis. Entonces, vamos a bailar un poco de merengue. Y en el merengue, nada, lo importante es esa flexión de rodillas, que bueno, no tenemos problema, con una buena flexión de rodillas en las caderas más solas. Bailamos con un pie adelante, solo hay un ejercicio, que quiero recordaros que es el ejercicio de las diagonales, que siempre es muy fácil, pero después se nos lía, que es cuando subimos con el derecho y junto, izquierdo y junto, derecho y junte, izquierdo y junte, es como si fuera una flecha, subo en diagonal y subo en diagonal. Cada vez que juntamos, damos una palmada, subo con la derecha, palmada, izquierdo y palmada, derecho, palmada, izquierdo y palmada. ¿Vale? Y lo mismo en el otro sentido, con el izquierdo, izquierdo y palmada, derecho y palmada, izquierdo y palmada, derecho y palmada, izquierdo y palmada, izquierdo y palmada, derecho y palmada. Y lo demás, sobre la marcha. Nada que sea complicado, ¿vale? Merengue normal y correcto. Venga, vamos como si quiera. Vamos a preparar, quitamos el tango y nos vamos otra vez, ¿dónde estábamos? ¿Qué teníamos por aquí? Un merengue de Juárez Lleva. Ese carro, ahí. Nos venimos para adelante, nos venimos atrás, para adelante, para adelante, tranquilos, intentamos mover los ojos, solo la cintura, derecho, adelante, derecha, 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 natural. ¿Vale? Antes, viene atrás, adelante, atrás, adelante, correte, y lo enf fantastico. Antes, viene el capitán,gamberta y la base, una vuelta, tranquilamente. Muy prisa, muy prisa para la vuelta. Nos venimos adelante, con el izquierdo, con el delito, gente, adelante y atrás, izquierda, izquierda 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 una vuelta 2 mil 2 mil 2 mil 3 mil 3 mil 4 mil 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil 1 vuelta 1 Atención sin tener movimiento de las caderas abrimos a un lado y al otro sin tener una cadera pienso en la cadera el paso de los dedos lo importante es el movimiento de la cadera explosión en esas rodillas 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 ahí está los dos delante derecha izquierda derecha izquierda derecha una vuelta a la izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda izquierda una vuelta a la derecha salen menos por derecho adelante cruza a la derecha 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 una vuelta eventos sesios diagonales cruza a la derecha paso y calma derecha y pierda derecha bueno pues ahora vamos a bailar un estilo vamos a bailar una rumba una rumbita muy sencilla simpática divertida para reírnos y bailar un poco todos los ejercicios que vamos a hacer muy fácil los ojos y al frente para que lo veáis con el pie izquierdo lo que hacéis es piso adelante el izquierdo el derecho el izquierdo lo hacéis igual que yo vale bien lo mismo lo hacemos a un lado el izquierdo el derecho el izquierdo y el derecho cuando yo os diga coge el refajo catablum un satín y cruzamos atrás atrás y atrás cuando yo os diga derecha arriba vamos taca taca con la cadera y damos una vuelta con la mano derecha arriba pero giramos a la izquierda y después cambiamos la mano 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vale a veces nos quedarán 6 lo que nos pida la música y una cosa importante el baile tiene que ser sano y para estar sanos que vamos a hacer comer fruta entonces para comer fruta podéis ir a la alimenta si queréis pero en este caso lo que vamos a hacer es ir a la huerta y acordaros vamos a coger manzanas pero importante el árbol no se mueve nosotros sí fruta y al cesto fruta al cesto fruta al cesto fruta y al cesto pero ahora me apetece me apetece unos perez perez al cesto perez al cesto perez al cesto perez al cesto vale y después de coger tanta fruta que pasa que dentro del tembleque entonces vamos caminando el tembleque la perversión que llamaban nativamente y cuando digas recogemos y para atrás y desde ahí empezamos de nuevo el movimiento de la rumba vale venga vamos a poner la rumbita vamos a buscar aquí una rumba bien que sepáis que esto vamos sobre la marcha eh según vamos bailando hombre lo suyo es claro si está la gente de otra manera aquí estoy yo solín y tengo que ir buscándome la vida y pensando que ellos gustaría estos hombre yo sé que a lo mejor unos bombones de peñalba pero bueno no me llega para todos entonces venga vamos con una rumbita que dice así fijaros empezamos con las manos para adelante hey hey vuelto adelante vuelto adelante retóngelo la derecha es izquierda la derecha izquierda piso adelante piso adelante de lado de otro abre 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 bye piso anelas üstas atrás 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 izquierda derecho izquierda derecho izquierda 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 derecho La derecha arriba, la izquierda a la izquierda, vamos a ir con fruta, manzanes, la bonita es caros, 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 el señor que me entra para adelante, vamos, para adelante, adelante, y después, bajada para atrás, y ahora manos arriba, esa cadera, esa cadera, reto, piso delante, izquierda, derecha, adelante, adelante, y para adelante, abro, 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 ab Aunque lo estamos entendiendo ahora. Esa energía es en el viaje adelante. Y retro. Venga la salida. Retro. Y el otro para atrás. Piso adelante. Tierra. De lado. Abre. Abre. Bajo y rebajo. ¡Ey, tú detrás! ¡Pá atrás! ¡Puede de la salida! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Sí, señor! ¡Cómez con la rumba! Bueno, pues, con este sistema que nosotros tenemos, podíamos ver la rumba perfectamente casi todo tipo de rumba. Tendríamos caso de agrupar un poquitín los pasos según el ritmo y según la estructura de la rumba, ¿vale? Pero siempre podíamos ver más. Bueno, y aprovechando, ya que estamos, acabamos de hacer la rumba, yo muchas veces hago la combinación, tenemos la rumba, pues, ¿ahora qué teníamos que hacer? La danza gitana, ¿eh? Que es una danza que se baila mucho por ahí. Teóricamente viene de Italia, pero bueno, se baila mucho en venido y muchas animaciones. Entonces, vamos a hacerlo. Y os voy a explicar un poco qué tiene la estructura. Yo voy a explicar la estructura como la bailo yo. Hay varias estructuras, ¿eh? Maneras, fotografías, pero bueno, yo os voy a marcar uno. Entonces, fijaros, muy fácil. Nos volvemos como antes al cha-cha-cha. Y acordaros que hacíamos izquierdo, cha-cha-cha, derecho, cha-cha-cha, izquierdo, cha-cha-cha y derecho, cha-cha-cha. Vale, pero ¿qué vamos a hacer? De la que hacemos el paso, entramos con los brazos y hacemos... Y un, dos, pam, 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 pam. Y un, dos, en el cha-cha-cha, palmas. Tres palmadas. Pam, 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 palmas. Pam, pam, pam. ¿De acuerdo? Cuatro veces. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y ahora, nada más que terminamos ese último, las palmas, pam, 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 curvamos los brazos hacia arriba. Y vamos a marcar un paso de sevillana. Fijaros, partimos de arriba porque es mucho más fácil ahora. Con el pie izquierdo, la mano izquierda, baja la izquierda, cha-cha-cha, bajo la derecha, cha-cha-cha, bajo la izquierda, cha-cha-cha y damos una vuelta. Un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Vamos a repetirlo. Fijaros, partimos con las manos arriba. El pie izquierdo hace que baje la mano izquierda. Bajo la izquierda, cha-cha-cha. Bajo la derecha, cha-cha-cha. Bajo la izquierda, cha-cha y una vuelta. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora con el pie derecho, fijaros, brazo derecho. Hay gente que lo lleva arriba, yo lo llevo al frente, ¿vale? Para no complicarnos. Un, dos, cha-cha-cha, izquierda. Un, dos, cha-cha-cha, la derecha. Un, dos, cha-cha-cha, la izquierda. Un, dos, cha-cha-cha. Pero, este es el paso. Ahora tenemos que dibujar con este paso un cuadrado. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Derecho. Un, dos, cha-cha-cha. Cuando me toca mover el izquierdo, voy hacia adelante. Un, dos, cha-cha-cha. El derecho atrás. Un, dos, cha-cha-cha. El izquierdo adelante. Un, dos, cha-cha-cha. Derecho atrás. Un, dos, cha-cha-cha. Y ya me queda el pie preparado para hacer todo el ejercicio. ¿Vale? Vamos a hacer una vez todo el grupo y después ponemos la música. Con el izquierdo. Y, un, dos, cha-cha-cha, y un, dos, tres palmadas. Pam, pam, pam. Y, un, dos, pam, pam, pam. Y, un, dos, manos abriendo a paso sevillana. Bajo la izquierda. Cha-cha-cha. Bajo la derecha. Cha-cha-cha. Bajo la izquierda. Una vuelta. Y, un, dos, tres. El derecho. Un, dos, cha-cha-cha. Izquierda adelante. Un, dos, cha-cha. Derecho atrás. Un, dos, cha-cha. Izquierda adelante. Un, dos, cha-cha. Derecho atrás. Y, un, dos, cha-cha-cha. Y estamos con empezar. ¿Vale? Bien. Tenemos la estructura. Lo bueno que tiene. Si me pierdo una vez, me engancho a la segunda. Que me pierdo la segunda, la tercera. Lo haremos como unas 20 veces. Si en la 18 o la 19, veis que os perdéis, no os preocupéis, os queda la 20 y si no, la semana que viene que lo repetimos. No hay prisa. ¿Vale? Vamos con la música. Venga. Esa danza gitana, que la tenemos por aquí. Espera. Ahí está, preparada. Sí. Muy importante. La entrada de ese paso. Con la izquierda, uno. Un, dos, un, dos, siete. Perla. El humo siempre a la izquierda. Nos vemos. Un, dos. Un, dos. Vierta. El todo confiné las palmas. Paso se lirana. Izquierda abajo. Cha, cha, cha. Derecha abajo. Cha, cha, cha. Izquierda. Vuelta. Un, dos. Derecho. Un, dos. Izquierda y adelante. Un, dos. Cha, cha. Derecha atrás. Un, dos. Izquierda y adelante. Un, dos. Derecha atrás. Un, dos. Cha, cha. y abajo. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Pesa seriana. Esa izquierda. Cha, cha, cha. Derecha abajo. Cha, cha, cha. Limpio de abajo. Y una vuelta. Un, dos. La derecha. Un, dos. Cha, cha. Limpio de adelante. Un, dos. Derecha atrás. Un, dos. Limpio de adelante. Un, dos. Derecha atrás. Un, dos. Cha, cha. Y abajo. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Cha, cha, cha. Un, dos. Pesa seriana. Limpio de. Cha, cha, cha. Derecho. Cha, cha, cha. Limpio de. Esa vuelta. Un, dos. Derecha. Un, dos. Cha, cha. Limpio de adelante. Un, dos. Derecha atrás. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Pesa seriana. Limpio de abajo. Cha, cha, cha. Derecha abajo. Cha, cha. El discurso. Cha, cha, cha. Derecha. Una vuelta. Un, dos. La derecha. Un, dos. Derecha atrás. Derecha atrás. En izquierda adelante. Y nos vamos abajo. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Pasa seriana. Limpio de. Un, dos. Tres. Vuelta. Un, dos. La derecha. Un, dos. Cha, cha. Limpio de adelante. Un, dos. Derecha atrás. Izquierda adelante. Derecha atrás. Y abajo. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Eso seriana. Limpio de. Cha, cha, cha. Un, dos. Cha, cha, cha. Esa vuelta. Un, dos. Tres. La derecha. Un, dos. Y el delante. Un. Derecha atrás. El izquierda adelante. El delante. Y el delante atrás. Y nos vamos abajo. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Pasa seriana. Limpio de. Cha, cha, cha. Derecha. Cha, cha, cha. Una vuelta. Una vuelta. Un, dos. La derecha. Un, dos. Cha, cha, cha. El izquierdo. Cha, cha, cha. El derecho. El izquierdo. Un, dos. Cha, cha, cha. Lo quiero. Guau. Sí, señor. ¿Por qué está así? Muy bien. Pues ya tenemos bailada nuestra danza gitana. Vale, lo bueno que tiene este baile es que la estructura es siempre la misma. Siempre, una vez que empezamos con la colografía, es todo el rato la misma secuencia. Con lo cual, sencillito de bailar y de aprender. Vale. Bueno, pues entonces, ahora que hicimos la danza gitana, hicimos una rumba, hicimos una danza gitana, que menos que bailar ahora un paso doble. Vale, y volvemos con el tango. Oh, cómo vamos a bailar un paso doble. Sí, pareja. ¿Estáis locos? Sí. Aquí para esto hay que estar un poco loco, ¿eh? Bien, si ya visteis, camiseta, vaqueros, si quisierais un profe de estos así, de chalequín y tal, esos son los de enlaterra, ¿eh? Aquí esto no lo hay. Así que ya lo que hay. Pero bueno, esos después son mis tirados. Encima hablen así tan raro que no nos entendemos de lo que nos dicen. Así que va el más, ¿eh? Lo malo conocido como lo de aquí de la terriba. Entonces, vamos a hacer ahora un paso doble. Muy fácil. ¿De acuerdo? Nosotros entramos en nuestro primer tiempo con la derecha, ¿vale? Y hacemos un cruzaito. Cruzamos con la derecha, cruzamos con la izquierda. Acompañamos con el brazo. Eso sí, cuando cruzamos, pisamos con falta, ¿vale? No damos ahí el paso con miedo. Vamos a utilizar un paso que hicimos al principio. Vamos a dar una vuelta y cuando yo siga la mata la araña, ¿os acordáis en la bachata que hicimos una media circunferencia? Pues ahora lo hacemos pero pisando con todo el pie. Un, dos, tres y lo pisamos. Y un, dos, tres y lo pisamos. Y un, dos, tres y lo pisamos. ¿Vale? Que es el mismo ejercicio pero esta vez con peso. Otro ejercicio que vamos a hacer. Un paseo. Muy fácil. Como en las casas. Yo no sé si tenemos espacio o no. Diseñé un pasín que sea pequeño. ¿Vale? Que no necesitemos mucho espacio. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a estar cruzando y cuando yo os diga el paseo, simplemente hacemos dos cruces. Cruzo por delante, cruzo por detrás y damos una vueltina tranquilamente. Si me mareo, no te compliques. No damos vuelta. Por delante, por detrás y mientras los dos nos dan vuelta, nosotros quedamos aquí. Cuando yo os diga volvemos a cruzar, volvemos a cruzar. ¿Vale? No merece la pena marearse por querer dar las vueltas. Aquí lo que hay que hacer es disfrutarla. Y como nos hemos desplazado hacia esta esquina, lo que hacemos después es volver a hacer otro paseo con la izquierda por delante, por detrás y una vuelta. Y así todo lo que hemos avanzado hacia un lado lo recuperamos. Este ejercicio, si os coincide con el pasillo, pues perfecto. Salís del salón para el pasillo y volvéis del pasillo para el salón. Yo os avisa de ello. Chillo y yo más fuerte. ¿Vale? Se os pilla en el pasillo. O bueno, los que tengáis así salón-cocina, vais del salón a la cocina. Eso sí que podéis aprovechar. Si de la que habéis para la cocina tenéis agua en la nevera de rico, pues oye, chismana. Bien. Y entonces este es nuestro paseo. ¿Vale? Y el paso estrella en el paso doble, que después lo vamos a usar para más bailes, es el paso del reloj, que os voy a explicar ahora despacio, porque esto lo utilizamos siempre en el paso doble y en más bailes. Entonces es importante saberlo. El reloj consiste, imaginaos que mentalmente en el suelo tenemos dibujado un reloj y nosotros estamos en las seis. Lo que hacemos es, de las seis ir a las nueve. De las nueve a las doce, de las doce a las tres y volvemos a las seis. Entonces con el derecho salgo en diagonal y voy. Alante, alante, separo. De las seis vine a las nueve. Para adelante no puedo ir porque me salgo del reloj. ¿Qué hacemos? Con el izquierdo para atrás en diagonal hacia las doce. Atrás, atrás, separo. Estoy en las doce. Con el derecho hacia adelante. Alante, alante y separo. Estoy en las tres. Y con el izquierdo, atrás, atrás, separo. Volvimos a las seis. Nunca juntamos los pies porque así nos vamos preparando al siguiente paso. Fijaros, la derecha siempre cruza hacia adelante, la izquierda siempre cruza hacia atrás. Son dos pasos en el mismo sentido. Si salgo con el derecho es, alante, alante y separé. Y ahora van a ir los dos atrás con la izquierda. Atrás, atrás, separé. Los dos hacia adelante, alante, alante y separé. Los dos atrás, 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 separé. ¿De acuerdo? Esto cuando lo hacemos rápido, va un poco más fluido, que es el pasín pequeño. Alante, alante, separo. Atrás, atrás, separo. Alante, alante, separo. Atrás, atrás, separo. Atención, que sé que me la vais a armar justo después de las doce. Alante, 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 separo. Atrás, atrás, separo. Alante y por detrás. Alante, alante, separo. Lo mismo que aquí. Mucha gente va a hacer atrás y por delante. No. Que lo veo, ¿eh? Atrás, atrás, separo. ¿Vale? Siempre en el mismo sentido. Estos dos son los errores más comunes. Así que no os preocupéis. Lo importante es que al final llegad otra vez al frente. Entonces tenemos el cruzado, tenemos el paseo, la mata, la araña y el reloj. Cuatro ejercicios por paso doble. A ver si nos da tiempo. Vamos a por la música. Voy a buscar un paso doble. Que tenía yo por aquí preparado. Porque dije, seguro que paso doble. Nos da tiempo a bailarlo. Bueno, lo dije muy pronto. Por aquí lo tengo, no os preocupéis. Si no, aquí está. Está muy alto. Venga, vamos. Y de tiempo. Un, dos, derecho. Dos deditos adelante. Dos deditos atrás. El derecho adelante. Dos deditos atrás. Derecho adelante. Atención. Crucemos derecha. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Atentos, atentos. Una vuelta a la derecha. Lama de la araña. Izquierda. Un, dos, tres. Izquierda. Un, dos, tres. Izquierda. Pisa, pisa fuerte. Pisa derecho. Un, dos. Pisa izquierda. Pisa derecha. Pisa izquierda. Una vuelta a la vuelta. Cruzamos atrás. Y atrás. Y atrás. 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 Una vuelta a la izquierda. Giramos. No queremos para adelante. Atrás. Es. Y los vamos derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Atentos. A ver si vamos a ver. El reloj. Adelante, adelante, separo. Atrás, atrás, separo. Adelante, adelante. Atrás, atrás, derecha. Y izquierda. Vamos una más. Ese reloj. Adelante, adelante, separo. Atrás, atrás, separo. Adelante, adelante, separo. Trás, atrás, separo. Y derecha. Y izquierda. Nos vamos a desplazar. Dos crujes. Paseo. Por delante. Por detrás. Lucha, izquierda, derecha. Cruzamos derecha. Cruzamos izquierda. Paseo. Por delante. Por detrás. Vuelta a la izquierda. Mala derecha. ¡Guau! Sí, señor. Ya visteis. Paso doble y sin necesidad de pareja. ¿De acuerdo? Bueno, pues mira. Hicimos. Va, chata, chata, chata. Cumbia, va. Se me perdió la cuenta. Ya no sé ni lo que hicimos ni lo que no hicimos. Bueno, pues vamos a seguir. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hacer una de las animaciones que hacemos muchas veces por ahí. Un poquito indinámica, ¿vale? Entonces vamos a hacer, fijaros, pues la gente dice, va, para esto hay todo pasos doble y tal. Pues vamos a ver una secuencia, una coreografía con reggaetón. Vale, joder, madre, estoy guaje. Tan pronto pasa el paso doble al reggaetón, para que veáis. Vale, estoy como una macedonia, todo mezclado, todo mezclado. Vale. Esto y lo que ya van a algunos, la confusión muscular. Vale. La mía y la confusión mental. Entonces lo que vamos a hacer es el reggaetón lento, ¿de acuerdo? Y fijaros, lo que voy a hacer, aunque os parezca mentira desde aquí, virtualmente, os voy a invitar a la peluquería. Vamos a ir a una peluquería, pero es una peluquería de estas un poquitín así, pijilla, ¿vale? Porque tienen peluquería y gimnasio. Entonces, mientras esperamos a la peluquería, vamos al gimnasio. Cuando salimos al gimnasio, vamos a la peluquería. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Mano derecha, pie derecho. Doy un paso, paso y me peiné. ¡Guau! Con la izquierda, paso y me peiné. Con la derecha, paso y me peiné. Y con la izquierda, paso y me peiné. Está ahí con un amigo, a Ramirín, que fue el que me la enseñó. Yo después, bueno, transformé en unas cosas, que fue el que me la enseñó, ¿vale? Entonces, ya tenemos ese paso. Pero dijimos, esto fue la parte de la peluquería. Ahora llega la parte del gimnasio. ¿Qué hacemos? Hacemos un salto abriendo, manos arriba, abrimos piernas, cerramos y pasillo de salsa, abro y abro y abro y abro, con movimiento de cadera, ¿vale? Entonces, salto, cierro, paso de salsa, paso de salsa, paso de salsa, paso de salsa. Dos pasillos a la derecha, como decimos nosotros en la cuna. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno, y dos. Cuando ellos digan, dos picaos, los picaos, pico, pico, dos pasillos, pico, pico, dos pasillos. Lo que hago es estiro, estiro, dos pasillos, estiro, estiro, dos pasillos. La cunita, vamos para adelante. Esta es la zona del spa, porque esta peluquería, gimnasio, spa, tiende todo. La cunita. Y volvemos a empezar con el salto y toda la secuencia, ¿vale? Es un ejercicio sencillo, nada complicado. Vamos poco a poco, ¿vale? Venga, lo intentamos. Primero peluquería, gimnasio y puesto a la spa. Vamos a por la música. Y ese reveto lento, ¿verdad que os lo localice? Que lo tengo por aquí preparado. Manda derecha. Manda izquierda. Manda derecha. Manda izquierda. Manda derecha. Derecha. Me puedo. Izquierda. Me puedo. Derecha. Izquierda. Salto. Arriba. Paso. Salta. Abre. 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 Izquierda. Salto. Abre. Izquierda. Salta. Abre. 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 Dos pasillos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Atenidos. Saludos. Dos. Pica. 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 Dos pasos. Pica. Pica. Dos pasos. Pica. 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 La punta. Pica. 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 Abre. Nos pasamos. Un, dos. Un, dos. El izquierdo. Derecha. Puedo. Dos cuñados. Pica, pica, pica. Pica, pica. Pica, pica. Esa bonita, bonita. Nos venimos hacia adelante. Nos venimos hacia atrás. Hacia adelante, hacia adelante. Ja, ja. Nos venimos hacia atrás. Retramos. Salto. Abre. Cierra. Paso de salsa. Abre. Abre. Salto. Abre. Cierra. Salsa. Izquierda. Derecha. Izquierda. Una más. Sulto. Arriba. Y paso. Paso. Izquierda. Derecha. Salta. Sulto. Abre. Cierra. Paso. Paso. Abre. 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 Dispositivos. Un. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Abre. Pican. Asistimos. La pulguita, la pulguita. Bienvenida hacia atrás. Y para terminar, la columna. Mano derecha. Mano izquierda. Mano derecha. Mano izquierda. Mano derecha. Wow. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esperad que la cortamos. Menuda reggaetón. Quiero ser buen marcado. Bueno, reggaetón va a poder bailar tranquilamente. Bueno, pues ahora vamos a bailar un poquitín de salsa. Ya que hicimos ahora paso de salsa, que tenemos que bailar un poquitín de salsa. Eso es ahora. Entonces, hacemos una salsina suave, tranquila. Solo que trabajaremos, como hicimos antes en el cha-cha, izquierda adelante, pero ahora sin chanchar, derecho atrás. El izquierdo adelante y el derecho atrás. Vale, y a partir de ahí, una salsina normal, sin complicaciones. Solo una cosa, cuando estamos cruzando atrás, ¿vale? Acordaos que os voy a decir, que a la derecha, esta vez son cinco toques. Un, dos, tres, cuatro, cinco, y cruzamos atrás. Cinco y al sexto cambiamos, ¿vale? No son como antes hicimos en la copia. Vamos con la música. Esperad que busque yo una salsina guapa. Que tenía una por aquí. La había puesto... Bueno, no pasa nada. La primera que nos surja, la ponemos. Uy, esta misma. Un, dos, tres, cinco, y siete. Un, dos, tres. En la izquierda. Y derecha. Procura seducirme muy bien. Vamos de la vez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y un, tres. Un, dos. En la izquierda. En la derecha. Atentos. Y en el delante. Inquierda. Derecha. Inquierda. Inquierda. Derecha. Inquierdo. Derecho. Inquierda. Derecha. Ante. Atrás. En la izquierda. Sin poder resistir. Una vuelta. ¡Uy! Cruz atrás. 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 Inquierda. Derecha. Y atrás. Procura no mirarme. A la derecha. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Y atrás. Atrás. Podemos escapar. En la izquierda. Izquierda. Un, dos, tres, cuatro. Tiene que ir atrás. Procura ser para cada vez. Sí, señor. Seguro que me hago. Vamos de lado con los dos. Procura no mirarme más. Si nos habla. Un, dos, tres. Cinco. Sí, siete. Un, dos, tres. Podemos escapar. Más y por delante. Izquierda. Derecha. Acentos que vamos a girar por este lado izquierdo. El abarito. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecha. Básico, básico. Básico. Y atrás. Adante. Dos de lado. Un, dos, tres. Podemos escapar. Y nos vamos a traerse el izquierdo. Derecho. Atrás. Atrás. La cabeza derecha. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Dos por más. Aguanta, aguanta. Dos por más. Aguanta el brazo. Atrás. Atrás. Paso, des y por delante. Izquierdo. Tiras. Derecho. Puxo, ya más sin de lado. Puxo, izquierdo. Es el derecho. Izquierdo. Va. Va. La derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Paso, adelante. Va. Atrás. Una vuelta a la derecha. Izquierda. Estir atrás. Estir atrás. Ahí está. Atrás. Estira, estira. Es fácil. Estiro. Estiro. Dos por más. Estira. Estira. Dos por más. Estiro. Así, adelante. Atrás. Fíjate, te lo empiega. Pisa la tuya lancha. Un, dos, tres. Y. Un, dos, tres. Corazos y el sal. Un, dos, tres. 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 Va. Atrás. La barriga, la barriga. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Inquierdo. Derecho. Una vuelta a la derecha. Atrás. Adante. Recuerda, dos. Cruza atrás. Dos por más. Estira, estira el rojo. Dos por más. Vuelta hacia atrás. Básico. Guau. Sí, señor. Vaya ritmazo que teníamos ahí. Con esta gargina de, no ríe a ir cuando diga el nombre, de Chichi Peralta. Pero bueno, y ya más así. Bueno, pues vamos a hacer. Oye, poco a poco nos vamos a acercar al final, ¿eh? Hora y media ahí sin parar. Pum, pum, cañera. Empezamos suavito. Podemos coger intensidad. Aflojamos. Ahora volvemos a coger intensidad. Y ahora vamos a terminar con una canción suave. Antes de terminar, vamos a durar una kizomba. Una kizomba. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es recordaros lo que dije a mitad de la clase. Que este viernes por la tarde a las seis de la tarde, seis a siete y media, estaremos en la plaza Juan Pablo II. Ahí en el barrio del Naranjo, ¿vale? Justo enfrente del antiguo cárcel, una plaza arándica de allí. Ahí estaremos por la tarde haciendo la baila otra vez. Siempre y cuando el tiempo lo permita, ¿vale? Si no, cada vez la semana que viene, esperemos que el tiempo mejore, pues ya podremos hacerlo en la calle. Si no, pues volveremos a hacer una sesión virtual como la que hicimos hoy. Entonces, vamos a terminar bailando en la kizomba. Muy suave, guapa, muy guapa. Y fijaros, lo que vamos a hacer es nada. Pasemos lentos, tranquilos, porque ahora se trata de bajar un poco el ritmo cardíaco. Y vamos una hora bailando, ahora tenemos que relajarnos poco a poco. Entonces, acordaros que vamos a hacer un paso lento, tranquilo, muy relajado. Y cuando yo os mande que crucéis, simplemente abrimos, cruzamos, abrimos y pivotamos. Muy importante, vamos a girar manteniendo los pies separados. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado, cuidado no hacerme, cruzo, abro y junto el pie, cruzo, abro y junto el pie. Quiero que los pies queden separados. Cruzo, abro y lo giré, y cruzo, abro y lo giré. Cruzo, abro y lo giré, y cruzo, abro y lo giré. Y desde este movimiento vamos a entrar a hacer el paso del reloj. Cruzo, adelante, adelante y separé, atrás, atrás y separé. El mismo ejercicio que hicimos en el paso doble. Atrás, atrás, separé. Cruzo, abro y lo giré, y cruzo, abro y lo giré. ¿De acuerdo? Bien, entonces aplicamos un poquitín los ejercicios que teníamos de otros bailes. ¿De acuerdo? Y esta canción, esta crisomba, que se titula el tango de Ébora, canción preciosa, pues la vamos a dedicar a toda esta gente que estáis al otro lado del ordenador de la red, que por el problema que tenemos con la panera, pues no podemos hacer las clases en directo a veces, no podéis asistir, también por un poquitín a ese miedo que tenemos a volver a las actividades, pero bueno, pues para todos los dos va a dedicar. También para toda esta gente que a lo mejor en este tiempo pues le haya faltado a una persona cercana, pues por toda esa gente que ahora esté un poquitín más solo de como estábamos antes. Pues para todos los dos va a dedicar esta canción, ¿vale? Es el tango de Ébora, una crisomba muy bonita. Venga, vamos a hacerla para despedirnos. Suave y despacito. Esto como si fuera un bombón de esos ricos, para disfrutarlo, ¿eh? Tranquilos, no empezamos todavía. Cuando entre la percusión, vamos con el pizquierdo, fijaros. Paso lento. Ponte la cadera a la derecha, ponte la cadera a la izquierda. Paso. Cadera. Paso. Cadera. Paso. Cadera. Paso. Adelante. Con el izquierdo alante. Un, dos. Izquierdo alante. Izquierdo alante. Izquierdo alante. Izquierdo alante. Atentos. Cuando yo estira, estiramos la pierna izquierda a tres tiempos. Estira. Un, dos, tres. Y vengo atrás. Otra vez con la izquierda. Estiro. Un, dos, tres. Vengo atrás. Y una más. Estira. Un, dos, tres. Paso lento. Paso. Cadera derecha. Cadera izquierda. Paso. Cadera. Abrimos y cruzamos. Abre. Cruzo. Abre el pibote. Cruza. Abre el pibote. Cruza. Abre el pibote. Cruza. Abre. Abre el pibote. Nos vamos al reloj. Adelante. Adelante y separe. Atrás. Adelante y separe. Adelante. Adelante y separe. Atrás. Atrás. Cruza. Cruza. Cruzo. Abro y gire. Cruzo. Abro. Dos juntados. Dos juntados. Paso. Paso. Separe. Ahora trabajamos con la pierna derecha. Sube la derecha. Un. Dos. Derecha atrás. Sube. Dos. Sube derecha. Baja derecha. Estiramos por el tiempo. Estira. Un. Dos. Tres. Una más. Estira. Un. Dos. Tres. La última. Y. Un. Dos. Tres. Paso lento. Paso lento. Paso lento. Paso lento. Subimos con la izquierda. Un. Dos. Bajo. Un. Dos. Bloquea. Tum. Bien. Bueno. Pues nada. Hemos tenido nuestra sesión de veloterapia. Espero que hayáis disfrutado. Ya visteis que hicimos un abanico muy amplio de bailes. Nos quedaron unos cuantos bailes en el tintero. Pero bueno. Yo espero que tengamos más sesiones. Nos faltó el baile de celta. Nos faltó el jerusalema. Nos faltaron más ritmos la tarantela. Pues un montón de coreografías. Entonces durante estas siguientes sesiones iremos haciéndolo. De acuerdo. Lo importante es que disfrutéis. Que podáis entreteneros un ratín. De acuerdo. Desde vuestras casas. Con estas limitaciones que ahora tenemos. Y que podamos también un poco disfrutar de toda esta tecnología. De todos estos medios. Que nos está poniendo el Ayuntamiento de Oviedo. Y la red de centros sociales a nuestra disposición. Acordaos que también tenéis un centro social virtual. En el que se están realizando un montón de talleres. Ahí debajo del centro social está listo de información. Que bueno. Son talleres interesantes. Y la gran mayoría son todos talleres gratuitos. Que es ahora en este momento cuando podemos aprovecharnos de estas situaciones. Que son todo actividades gratuitas. Pues ya que nos dan algo gratis. Aprovechemos y disfrutemos. Y hay un monitorado muy preparado. Hay unos animadores ahí continuamente. Haciendo actividades. Proponiendo actividades. Y hay actividades de todo tipo. Actividades culturales. Actividades deportivas. Para la memoria. Actividades musicales. Como una novedad. Entonces bueno. Pues es el momento de que aprovechéis. Y disfrutéis de toda esta red virtual. De centros sociales que tenemos aquí en Oviedo. Y no solo la gente de Oviedo. Evidentemente. Sino pues ya que lo tenemos a través de Facebook. Y de las redes sociales. Pues todo el mundo que tengáis la disponibilidad. Y les apetezca. Entonces nada. Simplemente ese plazo. Acordaros. Este viernes por la tarde. A la gente que estéis por aquí por Oviedo. A las 6 de la tarde. En la plaza Juan Pablo II. Si es que el tiempo no nos permite. Y durante las siguientes semanas. Los días que llueva. Nosotros estaremos aquí. Para ofreceros un poco. Por lo menos este ratín. Que nos entretengamos. Y nos divertamos. Bailando y pasando el rato. Espero que hayáis disfrutado. Y que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias por asistir. Y os veo en la próxima sesión. Venga. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.